¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos con esta boda tan bonita preparándola con muchos detalles y vamos al final por supuesto a montar esta mesa paso a paso me he grabado entera haciendo todo el montaje del candibar así que al final de todos estos tutoriales haremos esa mesa tan bonita vamos a ir haciendo poquito a poco cositas de la mesa, cajitas, decoraciones y demás se me ha ocurrido hacer un porta cut cake o magdalena o ponquecito o bueno lo llaman de diferentes formas en diferentes lugares también puede ser para mini tartas, para chuches, para pasteles para bueno lo que quieran colocar en esta estantería y siempre me piden estructuras, siempre me están pidiendo que les muestre cómo hacer sus propias estructuras para los candibar y aquí está una de ellas y por eso me he grabado la he engañado yo misma, no la he visto en ningún sitio se me ha ocurrido hacerlo porque quería algo que fuera muy rústico pero que fuera muy original, que nadie lo tuviera y que además yo pudiese encontrar los materiales fácilmente como mi pensar desde el principio y en el momento que diseñé la mesa fue hacerlo con estos paneles de madera que se venden en tiendas de ferretería o incluso los pueden encontrar gratis, yo los he encontrado gratis son paneles para palet o paneles también le llaman palet en España se le dice palet y por ese motivo yo quería usar cajitas de frutales porque van muy bien con estos palet que me encanta así como la madera cruda quería que tuviera un efecto como otoñal así que tenía esta cajita de fruta que la compré en el Ikea y lo que hice fue darle la vuelta para tener una base de esta manera ya creaba una altura más en esta estructura o este porta cut que yo no quería el típico de vidrio, también lo iba a poner pero quería uno distinto y lo que hice fue cortar, de hecho ven que está así como un poco doblado porque lo he cortado yo, con una sierra pequeñita o yo tengo la maquinita eléctrica que me ha costado muy económica en el Lidl y lo que hice fue cortar trocitos de madera que he comprado también en la ferretería he ido y me han vendido dos metros de esta especie de palo por decirlo de alguna manera y lo he cortado dependiendo de las alturas que yo quería más o menos la primera de unos 10 centímetros luego 15 centímetros, 20 centímetros la más alta y he comprado en el Aliexpress estas maderitas que son preciosas, me encantan la verdad que no son tan económicas como me gustaría pero son accesibles además vienen un montón y son súper bonitas duran para toda la vida porque se les puede caer la corteza pero quedan igual de bonitas y esa sería como la base de mi estructura para yo colocar la magdalena por supuesto vamos a utilizar la silicona caliente yo lo que he hecho es ir colocando silicona caliente más o menos hasta que se me empareja un poco lo ladeado que me fui con la sierra y coloqué este hilo de yute o este hilo más resistente un poco más grueso para que me sirviera no sólo de decoración de tapar la unión sino que además también para reforzar yo fui colocando silicona caliente entre la cinta o entre el cordón de yute y la verdad que reforzaba un montón porque adhería perfectamente el palo con la base me ven que agrego más silicona caliente y dejo secar un poquito es para intentar compensar un poco lo ladeada que me fui y ahí está quedando a mí me gustó muchísimo el resultado en la foto final pueden ver lo bonito que se ve que parecía que la cosa no sé como que yo dudé un poco pero bueno las mentes creativas siempre dudan un poco eso es normal confíen en el resultado final en que con luego con las magdalenas encima con toda la decoración con las flores que dará un resultado genial atrévanse a hacer su propia estructura que salga de su cabecita si la quieren hacer igual que yo súper encantada recuerden siempre siempre compartírmelo en mi página de Instagram bellas y creativas etiquetarme en mi página de Facebook o mandarme fotitos que me encanta muchísimo les mando un beso grandísimo y nos vemos en el próximo tutorial espero que les esté gustando estos tutoriales de boda la verdad que se los grabé con muchísima ilusión un besito y nos vemos muy prontito adiós adiós un besito grande café adiós adiós